Mariachi, adiós Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alumbras del deseo cantan vuelan bien mal Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va a encontrar sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos jamás te dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazaba a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Si me absorbes en espacio y despacio me haces tuya Muere el orgullo en mí Yo es que no puedo estar sin ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no hay momento que no hay momento que yo pueda estar sin ti Si me absorbes en mí Me haces tuya Muere el orgullo en mí Muere el orgullo en mí Yo es que no puedo estar sin ti Muere el orgullo en mí Heel Gracias por ver el video